6.48 minutos de la tarde, gracias a todos los oyentes que se acompañan de nuestro programa Paisaje 503. Tengo en línea telefónica al músico-cantautor Sandor Liber Villamontes Borrás, como ya decía, cantautor, músico de nuestra ciudad, Agramontina. Ya te doy las buenas noches, bienvenido Sandor. Sí, buenas noches para ustedes, para todo el colectivo, un placer estar aquí con ustedes. El placer es todo nuestro, gracias por aceptar ser parte de nuestro colectivo y estar entre nosotros y también entre los oyentes. Gracias. Sandor, coméntanos, ¿cómo comenzó tu vida en el arte? Bueno, comencé a interesarme por la guitarra, por el aprendizaje de la guitarra finalizando el preuniversitario, año 2003. Por allá, bueno, en el año ese del servicio militar me dediqué a aprenderla, tomé clases particulares. Y bueno, por ahí comenzó todo y ya cuando comencé mis estudios universitarios, primeramente en el Instituto Superior Pedagógico José Martí de Camagüey, año 2004 ya comencé a integrarme al movimiento ese fuerte que hay de artistas universitarios, ¿no? Sí, sí, de la FEU. Y bueno, por ahí comencé a cantar, a probar y por ahí comenzó todo. Y luego, en el 2005, ya con más fuerza, en la Universidad de Camagüey, me trasladé a la universidad como tal y ahí comencé ya a participar en los festivales de la FEU y me integré como bajista a uno de los grupos institucionales de la Universidad de Camagüey, el Grupo Vocación. Comencé a trabajar como bajista, como músico y bueno, en la trova como cantautor. ¿Y por qué te interesó la trova en especial? Bueno, la trova siempre es un género, como sabemos, que es especial en Cuba. Ese género de expresar las ideas de una manera diferente, tratando de usar la poesía lo más que se puede en las canciones, ¿no? En las letras, en los textos y bueno, acompañado de la guitarra siempre, con influencia de grandes de aquí, del panorama de nuestra música nacional cubana, ¿no? Ya sabes, influenciado mucho por Buena Fe, Carlos Varela. Sí, eso quería preguntarte, ¿quién te inspiró a poder cantar, componer, aunque la composición nace de uno mismo desde que nace? ¿Pero qué te llevó, quién te llevó hasta la música? Bueno, eso fue fluyendo solo, realmente. Ese amor por la música fue naciendo. Yo primero incursioné en las artes plásticas un tiempo, la estudié, pero descubrí la música ya en este periodo que te expliqué. Y bueno, se quedó para siempre. Entonces, influenciado por artistas que siempre he seguido, o sea, consagrados ya, gente que trabaja en la canción de autor, que siempre me ha gustado, me he admirado su obra. Sí, y bueno, en la familia nadie es músico. Me nació a mí. Y eres el primero. Sí, soy el primero. Arranqué y bueno, hasta el día de hoy, influenciado por estos grupos. Bueno, fue Politi Bañe, música de esta gente, Carlos Varela, sí, muchos cantautores, Tony Ávila hoy en día, ese tipo de música. Y bueno, decidí yo también, dije, caramba, hacer mis canciones. Descubrí que un día tenía el talento para las letras, para componer, expresar mis ideas. Y bueno, hasta el sol de hoy, con la guitarra y el bajo también, que soy bajista. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer un alto en esta conversación más adelante. Sigue con nosotros porque quiero hacerte otras preguntas que sé que son de interés para todas las personas que nos escuchan por ahora. Gracias por aceptar y conversar con nosotros. Un placer, aquí estamos. El placer es mío. Fue como un destello, una luz, un nuevo amanecer Y sé que fue tan fuerte que esta vez logré crecer Hoy puedo volar Hoy puedo escapar al tiempo Yo siento que Puedo cruzar Más allá del pensamiento Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Soy Fue como un destello, un nuevo nombre de cosas ¡Suscríbete! Ya eres la historia que siempre quise escribir Verás que somos ahora y algo está dentro de ti Hay un lugar donde el palpitar es mucho más que un sueño Te puedo llevar más allá del pensamiento ¡Suscríbete! 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 Quiero que nos comentes, que nos diga cómo ha sido este proceso en tu vida ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 que tiene la obra de Buena Fe en la música cubana en estos últimos 22 años. Realmente es un privilegio y un reto tremendo, sí. Bueno, vamos a escuchar, vamos a disfrutar de esta obra musical que le has compuesto a Buena Fe. Más adelante, en otro momento del programa, seguimos conversando con Sandor Líber Viamontes Borrás, cantautor, compositor y bajista. Ustedes continúen en Paisaje 503. Más que de un término o una frase, voy a hablarles de aquello que han construido y del bien que hacen sus canciones, si es que no hay pensamiento dormido. Érase una vez comencé a escucharles, música y letra, sin tanto alarde. Psicología al día estaba en su apogeo, como caído del cielo. Dicen que estaba escrito, en el viento oriental rebelde. Esfuerzo que hizo destino, trova intranquila, inteligente. Cuentan que fue de abajo, que crecieron sin darnos cuenta. Talento igual a trabajo, en cucuruchos de amor y maicena. Te han pedido, déjame entrar, escondido ya está su arsenal. Como un gigante corazonero, cual presagio de un aguacero. El catalejo apunta a tierra a la vista, puede ser que sean nobles extremistas. Admirable huevo de voces, con valor de 3,14 y vendrá mucho más. Si es que los conoces, sabes que siempre dan mucho más. Hay tantos que los malinterpretan, hay tantas lenguas indiscretas. Tú tranquilo que has hecho historia, vives en corazón y memoria. ¿Qué te puedo decir? Si de tus versos olvidados soy atril, tengo al día exigiéndote los pasos. Bien sincero me guardo un abrazo. Multitud que te espera, llenando el espacio. Y la voz que se escucha bien alto. Hay un sobreviviente dentro de cada gente. Y una historia carnal que no miente. Nunca faltará Israel, que aunque rojas también es fiel. Siempre andará por ahí, la primera guitarra de Joel. Te han pedido de lamentar, escondido ya está su arsenal. Como un gigante corazonero, cual presagio de un aguacero. El catarejo apunta a tierra a la muestra. Puede ser que sean dobles extremistas. Admirable huevo de voces, con valor de 3,14 y vendrá mucho más. Si es que los conoces, sabes que siempre dan mucho más, mucho más. Hasta entonces... Yo te seguí por casetes, regulando cabezales, te busqué en el escenario. Tú sigue libre, libre, como lo es el viento invisible. Sigue libre, sigue libre. San Dorby. San Dorby. La risa de tus hijos. El café en la mañana. Silbaro una melodía. Ir hasta allá. En donde se besan cielo y mar. Y volver. Un recuerdo tan bueno y fuerte. Que te impulsas. Te elevas. Sueñas. Solo sigue el reflejo. Que llegarás. Tú confía en la aurora boreal. No tengas miedo. Aunque estés lejos. Siempre una luz. Siempre una luz hallarás. Solo déjate llevar. No. Nada bien fuerte si te abraza el mar. Siente por fin que ahora puedes volar. Sobre el horizonte. Sobre el horizonte. Pisa fuerte. Vives siempre. Vives siempre. Y nunca te olvides de amar. Búscate, búscate, búscate. Encuéntrate. Dice. Dice. Y siempre el sol saldrá. Donde estés. Estaré. Estaré. Si me ves. Estaré. 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 Un deseo, una señal sobre el horizonte. Quiero agradecer de una vez más a todo el colectivo maravilloso del programa, al director, a usted por esa bella condición, a Michelle, a todos los técnicos de todo el mundo. Muchas gracias realmente. Es un placer estar con ustedes aquí. El placer es todo nuestro, como ya te decía al inicio del programa, por aceptar esta conversación con nosotros y también con todos nuestros oyentes de este programa Paisaje 503. Te pregunto ahora, Sandor, ¿qué está pasando contigo con este talentoso joven en la actualidad y qué pasó en estos años de pandemia? Bueno, sí, muchas gracias por esas palabras. Bueno, he tratado de mantenerme trabajando, de no parar en la creación, en el trabajo musical. Y bueno, estos años de pandemia, como todos sabemos, que han sido muy duros, que han afectado en todos los sentidos, en todos los sectores y también a los artistas, en la música. He tratado de continuar el trabajo y bueno, el año pasado no me detuve completamente. Hice un concierto online para las redes. Grabé un concierto desde aquí, desde la ciudad. Y bueno, recreando canciones de autores cubanos, ¿no? Bellas canciones. Hice ese concierto para tratar de continuar el trabajo, de no parar. Estuve en el trabajo, estuve inmerso en la presentación de la canción dedicada a Buena Fe, que ahorita escuchamos. Eso se presentó por la televisión con un trabajo periodístico muy bonito que hizo Emi Amargo. Y bueno, estuvo ese trabajo. Y bueno, también estuve en el aniversario 60 por la Fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Ahí presenté mi canción, que también, o sea, salió la información por la Televisión Nacional. Hice una canción dedicada a la UNIAC, que hace tiempo también era otro proyecto que debía. La primera canción que se le hace dedicada a la organización en Cuba. Y bueno, con muchísima alegría, complementando un trabajo investigativo que hace muchos años hice, que, o sea, fue escribir la primera historia de la UNIAC en Camagüey. La hice como tesis de diploma en mi grabación de la universidad. Y esta canción viene a complementar, a cerrar ese ciclo, que en algún momento, que pienso que continúa con otra parte de la investigación. Y presenté la canción dedicada a la UNIAC también. Y así, estuve trabajando, bueno, participé también en un concurso de la UNIAC, el concurso de la canción Patricio Vallada. También me presenté y bueno, presenté dos obras y así. Traté de seguir trabajando en eso estoy. Y ahora tratando de seguir grabando mi obra, de grabar, o sea, de buscar un chance en un estudio para seguir plasmando la obra, grabando mis canciones y componiendo, ahí haciendo canciones. En eso estoy. ¿Dónde el pueblo camagüeyano te puede escuchar y disfrutar de tus actuaciones? ¿Dónde podemos ir a ver la manera en que cantas y expresas todos tus sentimientos? Ya, bueno, eso muchas veces en este momento como tal no hay un lugar fijo. Muchas veces no depende de mí, depende, ya sabes, con la difícil situación ahora de que surjan los espacios. Los momentos para yo presentarme, siempre estoy dispuesto a donde me llamen, casi siempre en las actividades de la FEU, en las galas por los aniversarios, en estas cuestiones. Como tal, ahora estoy enfrascado en lo que es en grabar mi música, en grabar las canciones para poderlas promocionar. Espero que me escuchen por aquí, por la radio en otro momento. Sí, cómo no. Que esta no sea la última vez, ese es un lugar. También están las redes sociales, donde pueden buscarme allí, en las redes sociales, con el nombre de Sandor B. Y bueno, ahí voy plasmando, voy promisionando mis canciones, canto en vivo también, y así hasta que se normalice la situación y comiencen a abrir los espacios. Quiero integrarme de nuevo allí a las peñas de la UNIAC. Esas cosas quiero ver si vuelvo a retomarlas allí con Benito y presentarme, que es un espacio muy ameno y muy importante para la ciudad. Por ahora, por las redes pueden verme ahí, como Sandor B, en mi página. Voy poniendo todos los trabajos que hago, ya que la situación, bueno, estamos a distancia todavía a veces. Y ahí estamos, y bueno, por las radios espero que se me pongan, y en algún otro momento que lo deseen, que estiven, que lo crean bien, y bueno, y así. Por ahora estoy tratando de grabar la obra, y bueno, la labor como bajista, como músico, me robó, yo digo, me robó mucho tiempo de presentar esta otra faceta de cantautor. Y entonces ahora estoy retomándola. Por aquí estaremos, en las redes, y bueno, ahí pueden ver parte de la obra por ahora. Hasta que, bueno, se abran los espacios y yo vuelva otra vez a presentarme en vivo, pero en lo que surja, que necesiten a Sandor Gamonte, pues ahí yo estoy. Por aquí nos veremos en los espacios de estos jóvenes, en algunas peñas. Así será, así será. Ahora coméntanos sobre los proyectos para el futuro. ¿Algunas colaboraciones? Sí, bueno, proyectos para el futuro, sabes, mucho siempre. Por ahora, esto que te comentaba, quiero grabar en la posibilidad que se me den, que es muy difícil a veces que surja. Grabar por futuro, seguir componiendo. Voy a seguir componiendo mis canciones, ahí siempre que la musa me acompañe. Y grabarlas para poderlas regar, que llegue a todos, como bien me decías, a los jóvenes, a todo el público en general. Y bueno, continuar en la música, en la música, seguir tocando, desempolvar el bajo también y comenzar a calentar para tocar en cuanto pueda por allí. Y bueno, seguir cantando. Esos son los proyectos para el futuro, seguir componiendo y seguir haciendo música. Seguir cantando cada vez que se pueda, con sentimiento, hacerlo de corazón. Esos son los proyectos. Tus retos y desafíos, ¿cuáles son? Bueno, los retos, cada día es un reto y un desafío. Es el diario, cada día que pasa, yo digo, despertarnos. Ya eso es un reto, sí, sí, sí. Ya es un reto. Los retos, bueno, pues, esto sería, a ver cómo te lo puedo redondear, cumplir ese día a día ahí con música, con tratar de hacer una canción lo más responsable posible, con lo más respetuosa posible, con la poesía mayor posible. Es tratar de que no se me vaya ese no, ese... Sí, que llegue también a todo el pueblo, que les guste. Sí, esa manera de hacerla, esa manera de hacer, ese es un reto, un desafío, tratar de seguir cantando. Y bueno, ahí estamos, tratar de ser lo mejor posible cada día y hacer una música, o sea, lo más respetuosa, lo más responsable, con la mayor calidad y que llegue. Y tratar de proponerme de que llegue a los demás. Aquí estamos, estaremos haciendo música, hacer música. Sí, sí. Nuevamente te agradezco por haber accedido a conversar con nuestro colectivo. Encantado. Darme el placer a mí de poder escucharte, poder conversar y conocer acerca de tu vida. Así que muchas gracias. Gracias a usted, a todo el colectivo. Un abrazo y realmente ha sido un placer y aquí estaremos. Le comentaba a nuestros oyentes, les recuerdo que conversaba con Sándor Liberbia Montes Borrás, quien es cantautor y bajista de nuestra ciudad, Agramontina. Continúe en nuestro programa Paisaje 503. Lleve en la ciudad El círculo de vida sigue igual Nada va a cambiar Tú sigues pensando en la eternidad Un autobús pintando el destino, una cuadra antes de llegar La puerta trasera, la chica mesera, cuidando mostrar de más Un asiento ocupado, el tipo de al lado, nadie sabe a dónde va Oiga señor, por favor, me quedo en la próxima Y el asfalto esperando que el cielo pare de llorar Y yo sigo caminando Mientras sueña la realidad Hay un mundo en dos sentidos Para ti antes de cruzar Ya se fue el ayer Mientras llueve en la ciudad Mientras llueve en la ciudad Lloverá, lloverá Suelas mojadas, aún sin entradas Algún día las tendrá Hoy nace un niño Y luego un corpiño Para disimular Un viento gris Con un desliz Trae un rumbo incierto Y en la avenida Tan deprimida Hay un perro sin dueño Allí en la esquina Un charco suicida Se guarda tu reflejo Y el asfalto esperando Que el cielo pare de llorar Y yo sigo caminando Mientras sueña la realidad Mientras sueña la realidad Hay un mundo en dos sentidos Para ti antes de cruzar Ya se fue el ayer Mientras llueve en la ciudad Mientras llueve en la ciudad Lloverá, lloverá Todo sigue ahí Mientras llueve en la ciudad 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 Lloverá, lloverá Mientras llueve en la ciudad Mientras llueve en la ciudad Quiererte es algo tío Amarte se ha convertido en la única forma de tenerte Quiererte es algo tío Cuando cierro los ojos puedo verte El amor es algo inexplicable Quien se sienta en el aire Hermoso puede ser Tenerlo parece inalcanzable Pero debes poner fuerza y valor para vencer Seguir adelante es importante Para ser un buen amante No te permitas querer amarte Se ha convertido en la única forma de tenerte Quiererte es algo tío Cuando cierro los ojos puedo verte Yo te veo en cada momento Y mi amor no alcanza el tiempo para junto a ti estar Es que tú eres en mi vida Mi escape y mi salida En cualquier oscuridad Quiererte es algo tío No me imagino esta vida sin ti No consigo que no estés junto a mí Tú me haces volar No me olvides jamás Me falta el aire si no estás Quieres mi corazón La magia de esta canción Siempre nos pasa lo mismo Nos atrapa el amor Solo debes creerme Déjame convencerte Cierro los ojos tío Cuando cierro los ojos puedo verte En la única forma de tenerte Quererte es estar contigo Cuando cierro los ojos puedo verte We'll wait there 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 Puedo verte